Aquí en Enameridiano tenemos la gran oportunidad de un diálogo en esta parte final y nosotros a propósito de Santo Domingo Este tenemos a Leandra Costa quien es de la dirección central de Fuerza del Pueblo y que incluso aspiró a la alcaldía y aquí estábamos hablando hace un instante del cúmulo de residuos sólidos que se ha vuelto a una práctica así como está colapsada lo que es el Distrito Nacional siguen los reportes de lo que pasa en Santo Domingo Este no quisiéramos comenzar por ahí pero tenemos que hacerlo ¿Qué nos puedes decir aparte de darte la bienvenida aquí al programa? Gracias de verdad mi querido Leo que de verdad para mí es más que gratificante poder compartir con compañeros y comunicadores como usted que se dan a la tarea diariamente de comunicar con la verdad y bueno ¿qué decir? Santo Domingo Este ahora mismo está en una situación como de calamidad nuevamente con la basura al parecer las primarias del PRM ha dejado una situación interna que ha puesto al alcalde actual a ni siquiera mandar a recoger la basura porque ciertamente es lo que se está viviendo yo soy una ciudadana de Santo Domingo Este y debo decir que en mi casa hace unos tres días más o menos pasó el camión pero tenía ya casi 15 días que no pasaba ¿Usted puede creer eso? Una situación insostenible estamos hablando de residuos en su gran mayoría fermentables, orgánicos que producen contaminación, llaman roedores, que llevan a cabo y propagan enfermedades o sea son muchas las cosas que van en consecuencia cuando no se hace una debida recolección de los residuos sólidos pero Leandra la información que hay es de que el ayuntamiento había adquirido flotillas y presentó una nueva flotilla ahora mismo y entonces ¿cómo es posible que haya esa contradicción? pero usted vio hace unos días también donde circularon las imágenes de que gran parte de la última flotilla, no la que se presentó en los últimos días sino anterior a esta, ya la mitad de esos camiones están detenidos en deterioro O sea que es una realidad porque yo había visto una publicación No es una versión de redes No es una versión de redes, no es un fake news Realmente estos camiones es que siempre hemos dicho que la tercerización es lo que funciona en los países desarrollados en el mundo de verdad que fluye La tercerización sí, pero con una debida organización con una debida planificación con un debido seguimiento de las autoridades ciertamente funciona Hoy día el ayuntamiento de Santo Domingo Este es juez y parte Pues está comprando flotillas de camiones, ciertamente Pero ¿qué pasa con esto? Necesita más empleados Necesita garajes para guardar esos camiones Necesita mecánicos que le den mantenimiento a estos camiones Más combustible Son mucho más los gastos Se elevan en el ayuntamiento los gastos Y lamentablemente al parecer no han podido sobrellevar estos gastos Y el mantenimiento de esos camiones lo ha llevado a que lleguen a un deterioro total Y queden detenidos Y las marcas de esos camiones no son de las tradicionales Así es, son camiones que como decimos son chinos Que tienen quizás un tiempo de vida mucho más limitado Por ende necesitan un mantenimiento constante Para que puedan durar más en su tiempo de vida Para que puedan incluso movilizarse en nuestras calles Adentrarse incluso al vertedero de Duquesa Y poder llevar allí Que es el destino final de los residuos Aparte del tema de residuos sólidos Que parece que va a ser el castillo Son los cuatro años de Manuel, nuestro gran artista ¿Cuáles son las mayores urgencias De un lugar tan grande, tan importante para la República Como es Santo Domingo Este? En lo que es el proyecto de gobierno municipal De la fuerza del pueblo Y el de como ciudadanas ¿Cuáles son las urgencias fundamentales? Sí, que incluso como ciudadano Uno puede quizás percibirlo más Pero ya que estamos adentrados Dentro de este tema de la política En busca de abrazar las causas De las necesidades que tiene nuestra población Pues Santo Domingo Este, sin lugar a dudas Es una de las ciudades de nuestro país Que ha demostrado un crecimiento enorme En los últimos años A nivel inmobiliario A nivel de población A nivel de incluso plazas laborales A nivel de movilización De muchísimas infraestructuras En cuanto a empresas Que han ido a ubicarse en nuestro territorio Y eso ha proporcionado un crecimiento enorme Exorbitante en cuanto a nuestra población Y el tipo de sociedad Que nos está movilizando diariamente Porque si bien es cierto Santo Domingo Este Ha logrado tener una élite Dentro de su población Que busca cada vez más calidad Por ende Esa población Nos define a nosotros Como que tenemos que tener Esa visión de futuro De lo que vamos a hacer De aquí a 10 años Como población Como ciudad Pero también aún tenemos Una parte muy rural Que necesita cosas básicas Como agua Calle Bacheo De las calles Aceras Necesita Alumbrado Todo eso debemos de superarlo Yo entiendo Que es un tema Que incluso cae Dentro del mismo tema De la seguridad ciudadana Si tenemos calles alumbradas Limpias Pues hay menos riesgo De delincuencia Si tenemos Juntas de vecinos Que funcionen Hay menos riesgos De delincuencia El tema de la delincuencia Y la seguridad ciudadana Es un tema Que deben de abrazar Los gobiernos locales Claro está En concordancia Con un gobierno central Con las autoridades pertinentes ¿Por qué? Porque nadie más Que quien vive en la ciudad Sabe de las necesidades De ella Y de cómo deben de solucionarse Entiendo que la seguridad ciudadana Se ha mantenido En el punto uno De los factores Que más están lastimando Santo Domingo Oeste En los últimos meses Luego está el tema De los residuos sólidos Y luego está el tema De las pocas oportunidades Que tienen nuestros jóvenes Y las mujeres del municipio Hay que lograr Llevar a cabo programas Que permitan espacios Para nuestra juventud Que permitan espacios Para esa mujer dominicana Que muchas veces Tiene que llevar a cuestas Sola Un hogar Como madre soltera Y esas dos estructuras Que han crecido tanto Incluso en el electorado Hoy día La juventud Tiene un gran espacio La mujer por igual Yo entiendo Que las políticas públicas Que vamos a llevar a cabo Deben de estar siempre Por lo menos Con una gran mayoría De visión A poder dar oportunidades A esos sectores Porque vamos a ser Un país diferente De aquí a 10 años Vamos a tener más vehículos El tema del tránsito Tenemos que solucionarlo Por lo menos Se está volviendo irrespirable Se está volviendo algo Que es incluso insostenible Tenemos que buscarle La solución ahora Antes de que podamos Multiplicarnos por 3 De aquí a 5 o 10 años Es hoy que debemos De buscarle la solución A propósito de los temas De cómo vivir Vivir bien Cierto El estilo de vida Los reportes de allá Ahí está el tema De Tal y como ha dicho De las calles De la dificultad de vivienda Que conjuntamente Hay un gran desarrollo También Mobiliario Claro Este Este es el tema De ese desarrollo Empresarial Así es La vinculación Con el turismo Todo lo que implica De verdad Que un gobierno Municipal Tiene que estar Vinculado Con lo que es El poder ejecutivo Totalmente ¿Hay alguna programación Dentro de lo que es La propuesta municipal Para integración Del sector empresarial Sector comercial La parte social Como para impulsar Un desarrollo real De Santo Domingo Este Realmente sí Por lo menos Nosotros como partido La fuerza del pueblo En su secretaría De asuntos municipales Ya nosotros Nos hemos encargado De crear Un programa Para los gobiernos locales Totalmente Vinculado Con el gobierno central ¿Por qué? Porque necesariamente Necesitan El apoyo De un gobierno central Cuando hablamos Del tema Por ejemplo De infraestructuras Cuando hablamos Por ejemplo Del tema Del drenaje pluvial Que nos ha demostrado Que tenemos Un verdadero problema Y las ciudades Más grandes De la República Dominicana Han sido Las que han Lamentado Muchas pérdidas Humanas Pérdidas materiales Por el tema Del drenaje pluvial Todo eso entonces El partido Fuerza del pueblo Lo ha considerado Y nosotros Dentro de nuestra Secretaría De asuntos municipales Varios técnicos Nos hemos reunido Para crear Un programa De gobierno Verdaderas políticas Públicas Que vengan A solucionar Los problemas Que tienen Nuestras ciudades Tenemos que urbanizar Totalmente Todas nuestras ciudades Y estamos hablando Incluso De poder llevar a cabo Una economía circular Para que nuestras ciudades Sean sostenibles Sean autosostenibles Porque Si usted se fija Mi querido El estilo de vida Que llevamos Es muy apresurado Tenso Muy tenso Muy agobiante Los que vivimos En las grandes ciudades Bueno El que vive En el Distrito Nacional Posiblemente Posiblemente Respira únicamente Humo Porque son más Los vehículos Que se movilizan Que quizás Las personas Que caminan a pie Entonces ¿Qué nosotros Proponemos En cuanto a esto? Ciudades Autosostenibles No es solamente Una energía Que sea limpia También necesitamos Ver el verde Respirar el verde Que nosotros De verdad Podamos tener Una conexión Directa Con la naturaleza Debemos de volver A lo básico Ustedes tienen La oportunidad De recuperar Algo de lo verde Porque aquí En Santo Domingo Lo hemos perdido Bueno Como ha sucedido En grandes ciudades Del mundo Que han tenido Un crecimiento Vertical Muy grande Muchas torres Muchos edificios Lo que han propuesto Y ha funcionado Son estos jardines En las azoteas De los edificios Jardines verticales Tratar de buscar La forma De cómo lograr Crear pulmones Limpios Para respirar Verdadero aire En nuestras ciudades ¿Por qué? Porque si nos Enfocamos únicamente En crecer Hacia arriba Y no poder Tener Un estilo De vida Saludable Un estilo De vida Que nos permita Como ciudadanos Poder coexistir Y existir Y no sobrevivir El día a día Porque nosotros Prácticamente Estamos sobreviviendo Leandra Contigo entendíamos Bien ese discurso ¿Qué ha pasado Que el PLD Y el Partido Revolucionario Dominicano Y Fuerza del Pueblo Han hecho Acuerdos En diferentes puntos Alianzas De rescate ¿Qué pasó allá Que no llegó Ese ánimo navideño De ese encuentro Ese ánimo navideño Para que las fuerzas Políticas Y además La familia Son los mismos Primos ¿Qué pasó? Bueno Dicen por ahí Que en política Siempre se hará Lo que conviene Entendemos Que las autoridades De nuestro partido Vieron que era prudente Que en Santo Domingo Este Nos fuéramos Solos Todos Con un candidato Y dividido El gobierno No puede más Es posible Es siempre Una posibilidad Porque quien está En el gobierno Pues Podemos verlo Está sucediendo Están utilizando Los recursos Nuestros Para una reelección Y contra eso Es que nosotros Tenemos que luchar La oposición Tiene que luchar En contra de un gobierno Que utiliza Los recursos De la ciudadanía Para su propia Política O yo diría Politiquería De reelección Cierto Pero también Nosotros como Fuerza del Pueblo En Santo Domingo Este Y en el Gran Santo Domingo Son los lugares Donde estamos Mejor estructurados En Santo Domingo Este Para no decir menos Tenemos actualmente Más de 130 mil inscritos Y eso no son Personas que tienen Quizás Una simpatía Son miembros De la fuerza Del pueblo Recordar Que en las últimas Elecciones El alcalde Ganó Por encima De los 140 mil votos O sea Que ya nosotros Tenemos un margen Bastante amplio Para poder ganar Solos Unas elecciones Municipales Ustedes creen ¿Ustedes creen Que pueden desafiar A Luis Alberto Claro que sí Y a Dios Estacio El trabajo Es fidelizar Cada uno De esos votos Nuestros Y que voten En la casilla 3 Para que se demuestre Verdaderamente Que la fuerza Del pueblo Cuenta con la mejor Estructura No solo En santo domingo Este Sino en todo El gran santo domingo Y el distrito nacional Y esa expresión De simpatizante Gente inscrita Se inclina a favor De julio romero Bueno Es que más que inclinarse A favor de julio romero Todo aquel Que se inscribió En la fuerza Del pueblo Lo hizo con las miras A la visión De que queremos Un verdadero líder En este país Para que nos guíe Y todo Lleva como una repercusión Febrero es la antesala De mayo Lo que logremos Nosotros en febrero Como fuerza del pueblo Se va a reflejar Para nuestro líder En mayo Y para nuestros senadores Y diputados Que irán En esas elecciones Para representarnos También Ustedes ya han tenido Un entendimiento Con el apoyo Legislativo ¿Verdad? Cristina Lizardo Así es La senadora Que va Con la alianza Rescate RD En la provincia De Santo Domingo Es la compañera Cristina Lizardo Mira que ustedes Sacrificaron a Mar Donado Que iba bien Iba muy bien Claro que sí Y yo que Que lo palpé Muy de cerca Que trabajamos muy unidos Sí Pero como dije antes En política siempre se hace Ahí hubo acuerdo navideño Ahí hubo acuerdo navideño Así es Y a propósito De su líder Leonel Fernández ¿Cuál es la fortaleza En Santo Domingo Este? No, no Es que en Santo Domingo Este Como les dije Estamos muy bien Y es nada más Anunciar que el líder Va para Santo Domingo Este Y todos los dirigentes Están Con una algarabía Increíble Porque es que verdaderamente Tenemos una escasez De liderazgo En nuestra República Dominicana Y Leonel Fernández Ha demostrado Ha mantenido Y por experiencia vivida Sabemos que es Uno de los pocos líderes Que quedan en República Dominicana Por ende Toda la población Está a pleno grito De que solamente queremos Que llegue mayo 2024 Para poder implementar Nuevamente La estabilidad En República Dominicana Y decisiones estudiadas No decisiones improvisadas Para después Estar en más calamidades Leandra La participación De la mujer En la vida política En Santo Domingo Este Y sé que tú haces vida Aquí en Santo Domingo Y tienes estudios ¿Cuál es la posición Y la participación Justamente En este proceso? Bueno, debo decir Que en esa parte Nuestro partido Ha hecho un gran trabajo Una gran labor De permitir Que la mujer Tenga siempre presencia Y de poder darnos Los espacios Para que nos desarrollemos Porque muchas veces Las mujeres Nos limitamos De adentrarnos En la política Por el temor De que no hay Un espacio creado Para nosotras Porque todo es Para los hombres Y no es así Nosotras ya hemos pasado Un tiempo de estudio De preparación Esta generación De mujeres Que está hoy En la política Es una generación De mujeres preparadas Es una generación De mujeres Que vienen dispuestas A luchar por causas Y gracias a Dios Y a la fuerza Del pueblo Las mujeres Hoy día Tienen una posición Tienen perseverancia Tienen de verdad Una visión Y son vistas En la política Porque yo diría Sin lugar a dudas Que las mujeres Siempre trabajamos Con una determinación Y hasta que no logramos Nuestro objetivo No nos detenemos En Navidad ¿Qué hace Fuerza del Pueblo Por allá? ¿Qué actividades Bueno, todavía Tenemos a todos Nuestros candidatos En las calles De Santo Domingo Este Sin lugar a dudas La Navidad Es un tiempo De regocijo Es un tiempo De felicidad Y a veces Los políticos No solamente Hacer política Sino que vamos Y compartimos Con nuestros compañeros Con los dirigentes Con todo aquel Que de una forma O otra Se involucra En nuestra hábitat Y de verdad Que este tiempo Es para eso Para abrazar A nuestros compañeros Visitarlos Tomarnos un café Y escuchar Una buena música Navideña Y quizás incluso Hasta motivar Un aguinaldo ¿Verdad que sí? Bueno Ya estamos llegando Prácticamente al final Así que te tiene Un saludo Para el pueblo dominicano Hágalo ahora mismo Por favor De verdad Que agradecer El espacio Que nos permite Mi querido Leo Aquí en Televisión Pero El Meridiano Es un momento Que yo sé Que todos los dominicanos Lo esperan Para poder informarse Y este momento De Navidad Este momento Donde cerramos Un año Y esperamos Con ansias Que el 2024 Sea un año De esperanza Les exhorto A todos los dominicanos Que con conciencia Podamos elegir Y vivir Cada uno De nuestros momentos Muchas gracias Leandra Costa A ustedes Por estar con nosotros En N Meridiano Les invitamos Para N Noticias Y toda la programación De N Televisión El próximo lunes Al mediodía Otra vez En N Meridiano El próximo lunes El próximo lunes El próximo lunes El próximo lunes El próximo lunes